Hola, ¿qué tal estáis amigos fotorazers? Bienvenidos a un nuevo directo, en este caso, de Assetto Corsa. Bienvenidos a todos a una experiencia nueva, estaremos con Paul Manzán. Buenas, 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 ¿qué tal? ¡Ojo! Mirad qué carraco, ¿eh? ¡Perro! ¡Ey, perro! A ver, que estaba yo aquí hablando y presentando, Víctor lleva un Evo, ¿verdad? Sí. A ver, vale, Víctor, pasa un poco por delante, haz un poco de exhibición de tu coche, muéstranos tus dotes ocultos, que todo el mundo se calle y escuchemos el motor de Víctor. ¡Oh! ¡Madre, madre, madre! ¡Qué locura, tú! ¡Madre mía, tío! ¡Increíble, eh! Shine, ¿crees que puedes superar esto? Eh, no. Desde luego que con este coche no. Encima con quemadita ahí y todo, ¿eh? ¡Apróbalo, venga! Este no quema, ¿eh? ¿No quema? Hombre, el sonido ya... Bueno, 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 no está tan mal, no está tan mal, ¿eh? Oye, cuidado, 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 que se anima. Vale, vale, que te quedas sin ruedas. ¡Oto! ¡Dime! Bienvenido, ante todo, bienvenido a las rutas. ¡Uf! Es tu primera vez. Hoy te vamos a desvirgar. Esperemos que lo hagas bien. Esperemos, esperemos. Y vas con un 370, ¿no? Me cogí un coche que no sé yo, eh, si para hacer la demostración me va a servir mucho. Pero bueno, es que quería empezar con un coche más flojito, ¿sabes? Más tranquilito. Bueno, flojito ese coche, cuidado, también. Tampoco tiene mucho. Ya me gustaría tenerlo en el garaje, sí. Bueno, pues yo voy con el R32. A ver cómo suena el tuyo, foto. Mira, mira. No, no suena mal, no suena mal, ¿eh? A ver. No suena mal, no suena mal. Vamos a darle una vueltecica, a ver. Tómalo ahí, a ver. Un poquito... Si no, no, porque te gusta mucho el silencio. Uy, le cuesta un poquito... Uy, uy, uy. A ver, quitando el control de tracción un poco. Ah, espérate, espérate. Uy, 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 uy. Vamos a quitar el control de tracción, un segundito, ¿eh? Te acordás de que esto no es Fórmula 1, ¿eh? Uy, se va de morro eso, ¿eh? Sí, sí, eso se va de... Se va recto eso, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Hay un montón de tráfico aquí, ¿eh? El tema es como... Parece que no le gusta derrapar este coche, ¿eh? El control de tracción se quita con el control T, ¿eh? Sí, sí, lo he quitado, lo he quitado. Está quitado, pero no... Voy a probar. Yo no tengo, ¿eh? A ver el mío cómo suena. A ver el tuyo. Se han enseñado a los chavales antes, pero vosotros no lo habéis oído. Esto es una maravilla, ¿eh? Una locura. Esto es una locura. Esto no sé si patina, ¿eh? Vamos a probar. Suena Nissan. Es 4x4, pero... Uf, yo... ¿Te pasa como a mí? A poco patina, ¿eh? No patina, ¿eh? No patina, no. No tiene control de tracción, ¿eh? Qué raro. Bueno, no se han superado fotos, Víctor y... Bueno, no pasa nada. Luego cambiamos de coche. Sí, las cosas buenas se demuestran en la pista, ¿no te preocupes? Eso es, eso es. Que no llevo ni hood ni nada, ¿eh? Yo tampoco. Ni nada. A pelo, a pelo. Ni nombre ni nada, ¿eh? Vámonos. O sea, cómo tira esto. Sí, sí, sí. Es muy difícil ir tranquilo con estos bichos. Yo también os lo digo. Madre mía. Es que encima son preciosos, ¿eh? Es una pasada. Buah, este también canta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Buah, yo cuando levanto el pedal acelerador se me pone el duro todo. Música celestial, Paul. Sí, sí. Hay mucho tráfico aquí, ¿eh? Mucho, mucho. Por cierto, clima dinámico, ¿eh? También va cambiando. Eso está guapo. Sí puede empezar a llover. Se hace día de noche. Eso está muy guapo. Vale, aquí es de izquierda, ¿eh? Hay que salir. Creo. O sopla el duro. Sí que sopla, sí. Me está dando en la cara. Pues te iba a decir que te levantas nunca, pues resulta que... Esto es una locura, ¿eh? Es que esto es una gozada, de verdad. Es una gozada, sí. La gente que te va a hacer te ir a probarlo, por favor, que lo hagan ya. Uy, uy, uy. Aquí tenemos que ir en caravana. Uy, hay que ir en... Tranquilo, no hay problema, no hay problema. No, 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 no. ¡Ya, pero qué! ¡Hocía, ya se lo he comido! ¡Hala, ha parado! ¡Saca los papeles! ¿Qué ha hecho el otro? Creo que me he confundido. No, no, es aquí, es por aquí, es por aquí. Ese camión, da muy lento, ¿eh? Hay muchísimo tráfico, nada que ver con el otro día, ¿eh? ¡Hustia! ¡Cuidado! Que no cabemos. No cabemos, no cabemos. ¡Madre mía! Te he muerto, ¿eh? ¿Has muerto? Vamos a esperar todo. ¿De todo? No, no, del todo no. Tengo un camión aquí tocándome las narices. Vamos a esperarle un poquito. Será el butanero, será el butanero. A velocidad de la fila lenta. ¡Qué ruidito, tío! Muy agudo, pero... Al corte vamos, ¿eh? ¿Está saliendo el sol o está...? ¡Hustia! Cuidado, ¿eh? Hay que meterse a la izquierda, ¿eh? Aquí está el parking, aquí abajo. Sí. Parking de Fast and Furious. Aquí es donde se mató el de Fast and Furious. ¡Hostia, cómo suena eso, ¿no? Desde hace 20 años. ¡Aparcado! ¡Madre de Dios! ¡Madre mía, tío! El mío no suena tanto. Luego me tienes... Luego tengo que probar el Evo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una locura. Vale, pues nada. Venga. Víctor, te sigo con el team. Vale, va. Vamos a hablar con la cámara de dentro. Yo te sigo, Paul, ¿eh? Sí, sí. Si vamos dice el contrario, ya es culpa tuya. Vale, vamos bien, que soy el japonés. Vale, vale. Ah, vale. Hemos salido, he estado contentos. ¿Habéis subido por arriba? Espera, le faltáisáis, Víctor. Sí, sí, sí. Tendría que estar esperándote, Shine, ¿eh? No puede ser, ¿eh? Buah, qué petardazos, loco. Y ahora luego los túneles caen. Bueno, cuando quiera ahí le he chocado un poco, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque esto... Sí, sí, a mí se me está ganando, ¿eh? Vale, dame, dame. No me caes por mirarme atrás. Pero parece que estemos en el barco, ¿no? Los tiros que pega eso. Es que solo escucho el coche del Víctor. ¿Y también? Tira, 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 tira. Tira adelante. Ya está ahora. ¡Uy, madre mía, qué tráfico, eh! Ahora apunta. Sí, sí. ¡Ostras! ¿Cómo suena, tú? ¿Qué dices? A ver, a ver, otra vez. Un látigo, tú. ¡Un látigo! Sí, pero habrá que ver si corre o no, ¿eh? Sí, sí corre, sí. Bueno, el tráfico está ahí, este... ¡Tío! ¡Qué dolor de espalda! ¡Madre mía, madre mía! Ya hay muchísimo tráfico, ¿eh? Sí, sí. Podemos coger aquí, a la izquierda, ahí. ¡No! ¡No lo hagáis! ¿Cómo que a la izquierda? No, no, no. Se me ven muy arriba. Se me venía arriba y se estaba acabando de nacer. ¿Cómo te gusta lo que te encanta, eh? Creo que casca delante a unos frenas. ¡Uy! El muro. Casi me lo como, loco. No se pone, eh. Es demasiada frena. Es heavy traffic, ¿no? Sí, sí. Pero muy heavy, eh. Muy heavy. Muy heavy metal, muy ramps y todo. ¡Uy! ¡El Mercedes, tío! ¡Casi me lo como! ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me lo como yo ese! De aquí que era, ahora, 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 la izquierda he cogido, ¿eh? Sí, sí. ¡Hostia! ¡Ah! ¡El dolor! ¡Mucho roce, eh! Sí, sí, sí. ¡El dolor de hacer cariño! ¡Ja, ja, ja, ja! Es como el R-32, ¿no? De ese... ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Se me han ido las luces, loco. ¿Estáis todos o alguno muerto? Todos, todos, estamos. ¿Te ha hecho de noche o...? ¡Sí, cuidado! Ahora, ahora, ahora. A ver si llueve, tío. Lo malo es este coche que para la lluvia no... No llueve las fotos. ¡Ostras! Como no tenga parabrisas, ya la hemos liado, ¿eh? Sí, sí. ¡Pon nada! ¡Eh, eh! ¡Es que se estrecha, que se estrecha, que se estrecha! ¡Han hecho frenar la foto, tío! ¡Uy! ¡Perdón! Escúchame, hay que irse a la autopista gorda porque esto es demasiado estrecha. Sí, sí. Esta es la secundaria. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Vamos, vamos, que me empujas en el trasero! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Madre de Dios! La que hemos liado, Paul. Se le ha saltado hasta el volante, Alvito. ¡Te lo sacaste! ¡Otra vez, otra vez ha liado, ha liado! ¡Uf! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Pasa, foto! Se va la luz a veces, ¿no? ¿Os pasa? ¡No! ¡No, vale, vale! No, lo de los gráficos estos. ¡Otra derecha! ¡Va más rápido, sí! ¡Qué va, tío! ¡No consigo pillarte, eh! ¡Pero es para la izquierda, eh! ¿Izquierda? ¡De pío, ¿no? ¡Sí, de pío izquierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay hueco, hay hueco, hay hueco! ¡Buena, buena! ¡Wow, wow, wow! ¡Otra vez, tráfico! ¡Cuidado, no, no, no! ¡Víctor! ¡No, el todo terreno, tú! ¡Pero qué hace el Voyager ese! ¡El Voyager! Vale. Vale, Paul, yo me voy contigo. Te espero también allí. ¡Uh! ¡Uh! ¡El roce, el roce! ¡Qué guapo está esto, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fu! ¡Aquí imposible pasar ya, eh! ¿Cuándo, eh? ¿El BMW llevan tus tecladas? No, 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 no tengo puestas, tío, por eso es cierto. ¡Cuidado, Paul, prez, prez! Tengo que salir para ponerlo. ¡Uf! Se complica. Parece Petrov. Madre mía. ¡El puto Volvo este! ¡El puto Volvo! Cuidado que lleva a una familia adentro. ¡Pues yo me hago de meter rotando! Sí, sí, ya te he visto, ya. A ver si me meto... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Guarro! ¡El Audi! ¡Oh, no, no! ¡El Audi ha frenado de golpe, tú! ¡Qué perro! ¡Vale, bien, 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 bien! ¡A ver qué ruido! ¡Ostras! ¡No! ¡Me jodís esta de la curva, Víctor! ¡Eh, eh! ¡Esto qué cachondeo es! ¡Vale, tú! ¿Pero los coches estos? ¿Pero qué curva hay aquí? Esto parece las rascadas. ¡Cuidado, peaje! ¿Lo habéis pagado? ¡Hostia, peaje, es verdad! ¡Taba por culo! ¡Uf! ¡Se me ha ido muchísimo atrás! ¡Uf! ¡Vamos a empezar de anebo! ¡Guau, qué bien se ve la cámara del F6 todo! ¡Es increíble, eh! ¡La del F6! ¡Sí, sí! ¡Hay una que se ve como desde el depósito de combustible grabando! ¡Es increíble! ¡Sí, la del techo está guapa también! ¡Sí! ¡Vamos al barrio rojo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El peor es el mío, tío! ¡Yo tengo que cambiármelo! ¡Es que el Evo suena tanto que tapa los demás! ¡Eh! ¡Qué guarro! ¡Qué cerrada, loco! ¡Hermano! ¡Los putos coches de la IA no me dejan toda la vuelta! ¿Sabes que estás detrás, Shine? ¡No me dejan toda la vuelta los coches de la IA! ¡Espera que como! ¡Hay que esperar a Shine, eh! ¡Espera que como! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¿Cuántos kilómetros tiene esto? Eh, muchísimos Con cuarenta o cincuenta o diez Cuarenta o cincuenta, madre mía Estoy yendo ¡Vamos para la derecha! ¡Vamos a regrupar! ¡Vamos a regrupar! ¡Desvió a la derecha, Shine! ¡Vale! ¿Un pique o qué? ¡Un pique! ¡Deparado! ¡Cuidado, deparado! ¡Qué ruido hace, tío! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uno! ¡Tira! ¡Ojo, eh! ¡Qué ruido! ¡Qué ruido hace! ¡Cómo tira! ¡Dale, 32, eh! ¡Oh! ¡Está loco! ¡Está loco el fondo, tío! ¡Perdón! ¡No! ¡No! ¡Te caigo esta vez! ¡Orush! ¡Orush! ¡Madre de Dios! ¡Eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! El R32 zumba muchísimo, eh! ¡Tengo el coche roto, eh! ¡Sí, creo que tenemos que ir a boxes, eh! ¡Hadimos que ha cambiado, ¿o qué? ¡Tengo el coche roto, sí! ¡Cambiamos de coche y yo también lo tengo roto, tío! ¡Venga, yo me salvo! ¡Vale, va! ¿Este soy yo? ¡Mira! ¿Eres tú, el Evo? ¿El Evo este? ¡Lo que va a estar aquí el coche, eh! ¡No, no! ¡Yo estoy parado todavía, eh! ¡Yo estoy parado! ¡Claro! ¡Eso es, eso es! ¡Hostia! ¡Uf, cómo va esto, loco! ¡Sí, estoy llegando, eh! ¡Vale, hay menos tráfico, ¿no? ¡Uy! ¡Shine! ¡No, lo que pasa es que esto es más ancho! ¡Hay tres carriles! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ya estoy con vosotros, eh! ¡Madre mía, chaval! ¡Oh, ho, ho! ¡Qué es eso, tío! ¡Mi coche! ¡El Evo, tío! ¡El Evo es que una lóndera! ¡A ver! ¡No! ¡Todo está así! ¡Ahora! ¿Dónde va el Evo? ¡Ah, no habéis tirado! ¡Recto! ¡Recto! ¡Cómo tira, tú! ¡El Porsche también, eh! ¡Sí, me tiramos el tuyo, amigo, querido Foto! ¿Sí? ¡Ahora no hacemos una carrería de cero, ¿no? ¡A ver! ¡El mío, 100%! ¡Entonces es muy espectacular! ¡Y luego, el tuyo! ¡Mira la fogardera que saca esto! ¡A ver, a ver, tira, tira! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya te digo! ¿Ya está bien? ¿Ahora? ¿Derecha, izquierda? ¿Derecha? ¿Derecha, izquierda? ¡No! Me he esperado toda la vida Estaba esperando la respuesta Vaya trompito Si vas primero, tú eliges ¿Tu novia sigue mirando el iPad? Sí, tío Madre mía ¡Estáis mirando el nuevo vídeo de Roblox, tío! ¡Ja, ja, ja! Aquí no hay tanto drama igual No, aquí está más disperso Yo creo que habéis hablado He buscado Ya ¡A la va! ¡Tira, tira! ¡Víctor! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡¿Dónde vas?! ¡No puede ser! ¡No! ¡Hostia! ¡Oh, no, no, no! ¿Quién está buscando? Yo, yo, yo ¿Has buscado? No, no, estoy bien Estoy bien, estoy bien ¿Qué? ¿Por aquí el otro día pasamos, Víctor? No ¿Cuál ser de noche no se veía? ¿No puede ser? Es igual al estar con tanto tráfico Aquí podemos seguir un poco a la fondo, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Tira, tira, tira, Víctor! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Qué buena! Cuidado, que se ha enganchado ¡Se ha enganchado! ¡Ojo, siguiendo a Paul! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí no puedo ya más! Hombre, cuando alguien abre camino es mucho mejor Sí, sí Mira, mira por dónde va el listo ¡No, no, 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 no! Bueno, 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 vaya dos Bueno, bueno, bueno O sea, pero ahí no hay sitio, ¿no? Sí, pero ahí no hay sitio, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué pedos esas! ¡Venga, seguidme, amigos! ¡Puedo otro día! ¡Oh! ¡Qué buena, Shain! ¡Sí, hombre! ¡Hostia! ¡Ha frenado! ¡Ha frenado! ¡No! ¡No! ¡Ha frenado el Land Rover, tío! ¡Qué cabrón! ¡Tú novia está enfadada, eh! ¡Vale, normal! ¡Te la he ido, Wi-Fi! ¡Soy malísimo! ¡Vamos, vamos otra vez! ¡Esto está muy guapo hacerlo así! ¡Vamos, vamos! ¡Mi Dios, eh! ¡Os espero por ahí! ¡Que cuesta del andar sin tocar a nadie, eh! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me ha dado por detrás? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo esperaba esa puerta! ¡Ojo! ¡No me vas, no! ¡Es muy complicado, eh! ¡Tan ill, tan unlimited! ¡Uy! ¡Land Rover! Sabía que me lo iba a comer, tío ¡Ey! ¡Otra vez, Shine, tío! ¡Quitadle el carnet a este personaje! ¡Dale, dale! ¡Se está haciendo de noche ya, eh! ¡Es que hay mucho tráfico! ¡Es una locura esto! ¡Viene la noche, chicos! ¡Tiene que hacer frío, tío! ¡Por qué freno! ¡He tirado recto, eh! ¡He tirado recto, eh! ¡Vale! ¡Mástica! ¡Mástica! ¡Qué raro que haya sitio! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No, tío, no! ¡El ansia, el ansia! ¡El ansia, tío, el ansia, tío! ¡De verdad, tío! ¡El ansia, tío! ¡Perdón, perdón! ¿Te pongo bien? ¡No, mira, mira! ¡Uy, casi me sale! ¡No te me sale, eh! ¡No me voy haciendo lo de las luces! ¡Ostras, qué ruido, loco! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Bueno, mal que no llueve, sino ya! ¡Bien, la juego! ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! ¡El de segundo de... ¡No, no, no! ¡No lo he avisado! ¡Uh! ¡Petardazo! ¡Anderevo se va! ¡De mi lado, no se ha ido! ¡No está detrás! ¡El foto ya está aquí, eh! ¿Dónde estáis? ¡Delante! ¿Qué, si? ¿Detrás del levo? ¡Oh! ¡El levo es el guiri! ¡Oh, la helia vio ahí! ¡Mierda! ¡Oh, tío, tío, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale, vale! ¡Ya estoy aquí con vosotros! ¡Todos, todos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, fondo! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Pedad que estoy librando! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! ¡Te he puesto bien! ¿Por qué frenan ahí, a ti? ¡No hay que tocarles, eh! ¡No frenéis! ¡He pillado al levo! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Me he metido, tío! ¡No hay que frenan ahí vosotros! ¡Dalante! ¡Uy, oí, oí! ¡Venga atrás, no foto! ¡Eh, soy yo! ¡Uh! ¡Uy, casi! ¡Oh, sí! ¡Qué pena! ¡Y a mí también me dieron! ¡No tenemos que esperar! ¡Sí! ¡Vale! ¡Es lo que pasa! ¡Por tenemos que irnos aquí! ¡Aquí a la derecha! ¡Por ser tan nalgona, tío! ¡Tan culona, tío! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estáis? ¡Aquí, vale! ¡Esto sigue más amplio! ¿Sí? ¡Cuánto dura! ¡Wow! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Esto es brutal! ¡Wow, qué bonito esta parte! ¡Mira! ¡No, por qué haces! ¡No, por qué haces! ¡No, por qué haces! ¡Qué accidente! ¡Por caliente, por caliente! ¡Se ha calentado, tío! ¡Wow, qué bonito! ¡Wow! He visto tu accidente desde atrás y ha sido brutal, ¿eh? ¡A mí te digo, ¿a cuánto íbamos? ¡A 200! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mínimo, eh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Wow! ¡Qué guapo, loco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya hostión! ¡Oh! No hace mucho ruido, pero sí que hace... Eh... ¡Veloce de apodidad! ¡Fueguito! ¡3, 30! ¡Buah! ¡Hostia! ¡Cómo suena el X5 ese! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué guapo está! ¡Cómo se ve, eh! ¡Hostia! ¡Madre de Dios, está bien! ¡Cómo corre este! ¡Es diferente, eh! ¡También! ¡Hostia, Paul! ¡El tuyo va bien, eh! ¡El familiar! ¡Wow, wow, wow! Este coche para manejar es más chungo que es... ¡Sí, no! ¡Se mueve mucho, ¿no? ¡Balancea! ¿Dónde queréis ir? ¿Al... ¿No, correcto? ¡Esto es una locura! Se queja de coche ancho... De coche ancho y luego coche un X5, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡Víctor, déjame pasar delante para que veas el fuego que saca esto, tú! ¡Venga, eh! ¡Atento! ¡Mira, tío! ¡Es que sale mucho fuego, eh! Este se maneja muy bien, eh! Como se nota que es un coche moderno, tío ¡Uy! ¡Uy, perdón! Vale Esto es para llorar, eh Yo estoy en comienzo de llorar Sí, sí ¡Wow, qué bonito este tramo, eh! Este tramo muy bonito ¡Uf! ¡Qué buena, Víctor! ¡Ojo! ¡No, no, 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 tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Buah! ¡Cómo suena, tío! ¡Me estoy cagando suerte! ¡Hostia, voy a fondo, eh! ¡200, 300 ya casi, eh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uy, se ve mucho humo ahí! ¡No! ¡Inshain! ¡Está hecho de día! ¡Me he quedado muy atrás, eh! ¡Qué ruidito tiene, tío! ¡Ya los 250 nos pilla por el armo de este! ¡Oh, frena! ¡Es que este frena muy bien! ¡Este Honda! ¡300! ¡Va! ¡Frena de 300 a 100 en nada! ¡Para abajo, ¿no? ¡Para abajo! ¡Para, para, para, para! ¡Qué me ocurre! ¡Que entre Paul y yo, no! ¡No! ¡Hostia! Aquí se han parado, eh ¡Víctor, estoy aquí detrás! ¡313, chaval! ¡Ostras! ¡Por el duro, eh! ¡No está nada mal, eh! ¡313! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo suena esto, tío! ¡Buah! Mira, mira, dentro del túnel ¡Parece que llenen 10 personas chillando aquí! ¡Madre mía, tío! ¡Absolutamente locura, eh! ¿Dónde estáis? ¡Buah! ¡He salido del túnel! ¡Este coche se vea demasiado, tío! ¡Uh! ¡300! ¡20! ¡Uh! ¡Me corta ya! ¡Qué locura, tío! Voy a detrás de este tipo ¡Qué locura, tío! 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 ¿Qué has hecho? Vaya liada, tío, vaya tía Escúchame, yo, llega un momento que este coche Llega a 250 y ya es como una caja Una piedra de una tonelada, ¿sabes? Es increíble El design mola mucho, tío ¡Buah! Estoy súper ágil, tío ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Por medio! ¡Vamos! ¡Qué fuerte, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué brutal, eh! Ha sido brutal ¡Hostia, cómo va, Víctor, tío! Víctor, voy detrás ¡Tira, tira, tira! ¡Hostia! ¡Hostia, el Pol, tú, cómo va, loco! ¡Madre de Dios! Hay que ir a por él, ¿eh? ¡Oh! ¡Trescientos cincuenta y tres! ¡Trescientos sesenta! ¿Qué dices, tío? ¡Ha muerto, ha muerto! ¡Chara, claro! ¡Trescientos setenta ha llegado, eh! ¿Qué dices? ¡Trescientos setenta, chaval! ¡Claro, ahí! ¡Hostia! ¡No! ¡El camión, el camión, el camión! ¿Ya has pasado el puente? ¡Wow! Esto, esto es, es literalmente una pirámide de mil kilos. A trescientos ochenta por hora. Bueno, 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 bueno. Estación delantera. ¡Trescientos doce! ¡Uh, el puente! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, que me dé pecho, eh! ¡No, no, no! ¿Dónde estáis? Yo me pillo el suelo. ¿Os habéis salido? Sí. Vale, vale, no lo sabía. ¡Oh! ¡Mirad esto, loco! ¡Oh! No sé ni qué marcas esto, loco. ¡Cuánta fecha! ¡Uf! Esto va a tirar de madre. ¡Qué bonito es! O sea, el tuyo está guapo, Paul, ¿eh? Madre mía. Dios, ¿cómo va el Ferrari? Está mucho más que el resto, ¿eh? Me he apartado para nadar, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Es que este coche... ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué guapo es ese Motor Race! Sí, te mola, ¿eh? Es el Jordan. No, 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 no. Pero no va mucho, ¿eh? No te creas. No va mucho. ¡Sogón! ¡Es baja 320! ¡Ah, sí! ¡Pues no lo noto! ¡Pues no lo noto ahora! 330, oh, Dios, ¿eh? Ya han sido por abajo, ¿no? Sí. Se acabó. ¡Ostras, qué accidente, loco! Aquí se me acabaría de apagar la vida, aquí en la vida real. No, no, Dios. Y me he caído del mapa. ¡Este es Shine! No voy a salir, tío. Yo voy a cambiar el tono. ¡No! Me tengo la pierna caída de noche. Este no me gusta mucho. Este es demasiado. Le falta... ...cho milos. Está muy guapo, no lo que está igual. Pero le gusta la vida, ¿eh? Entonces, él... 300 ya, ¿eh? ¡Uy! ¡Vaya volada, loco! Voy con vosotros. Al inicio, sí. Ah, está el tráfico... ...bastante fluido, ¿eh? Voy para allá. Tu coche va mucho más, ¿eh? ¡Pol! ¡Joder! Lo corré muchísimo. Habéis tirado, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y queréis ponernos a boxe y salimos todos juntos. Por lo que queráis. Vale, va. El tuyo es muy bonito, foto, ¿eh? Sí, pero no va tanto, tío. Ya, no es que el mío es una locura, ¿eh? Se tira rodante. Vale, dale. ¡Guau! ¡Cómo tira de nitro! ¿Veis cómo no va? ¿Comparo con el tuyo? Sí, sí. 3'14, ¿eh? Cuidado, ¿eh? 3'20. Me corta. Me corta, me corta. Porque... No sé dónde tienen los mil caballos, la verdad. Se queda clavado en 285. ¡Guau! Me ha salido, a cambio. Me ha matado, ¿eh? 230 millas por hora. ¿Cuánto es eso? ¡Guau! ¡Qué bonito! No tengo 20 antes. Yo he pillado en dos chargers SRT-10. A ver. No llegas, ¿eh, Paul? Por mí. Sí, llego, sí. A ver, a ver. Sí, esto sí. No te la pego, ¿eh? No me la pego, no me la pego. 300 ya, ¿eh? ¡Ay, mira! Ha salido volando. Ha llegado volando. No, pero no me gusta este tampoco, ¿eh? ¡Uf! No me lo transmites. Va, voy a cambiar yo también, va. Mirad esto, ¿eh? Espérate, espérate. Mira, Paul, Paul. Mira esto. El M2. ¿Te gusta? Sí, sí. Está guapo, ¿eh? Sí, sí. Bien. Mucho cuidado, ¿eh? Mira, escucha. A ver tú, a ver tú. ¿Estás viendo el capó? A ver, a ver tú. Se mueve, se mueve. ¡Oh! ¿Qué tiene fuego en el capó? ¿Qué es? Tengo longaniza, ¿eh? Te he hecho una longaniza ahí y no la comemos. Madre de Dios. ¿Qué le quiero, tío? No, macho. Hay dos de esos encima. ¡Ostras! Vamos a cobrar el truco de nevo, ¿eh? Cuando freno mucho se pierden los intermitentes. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uf! Perdón, Víctor. ¡Vete, suave, bueno! ¡Gracias! Tiene que gifts ornados ver a esto, ¿no? ¡Bres! No, no, no. No, tranqui, tranqui, ha sido yo también. Hostia, el ruido que hace aquí dentro, loco. ¿Dónde estáis? Vale. No escucho nada, ¿eh? Madre mía. Joder, ¿cómo va el pole? Porque tengo luces dentro del cockpit. En el techo, tío. ¿Qué dices? Derecha o izquierda. Hostia. Mierda, hecho izquierda. De hecho, los dos hemos hecho izquierda. Pero una cosa, ¿por qué tengo luces arriba? No tiene sentido eso, ¿no? Porque se cree en el arroz. Hostia. Me hacía un árbol de navidad. No, no puedo, a esta vuelta. Vale. Ya. Qué lento. He ganado, he ganado. ¡Vamos! Tu coche es una locura, ¿eh, Paul? Se ve muy fuerte todo siempre, todo el rato. Tira, tira, tira. Ahí. ¡Oy, oy, 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 oy! Corre, Víctor. Voy a sacar la cigarra por la ventanilla, que estoy caliente. Es que sale tanto fuego que no veo a veces el coche que ya era antes, de verdad. Sí, sí, sí. Lo mejor se lo piso. Ya estamos. Dale, dale, dale. ¡Oh, no! ¡No! Hostia. ¡Vamos, Paul! Mira, mira, mira. Uno por cada lado. ¡Mira qué bonito! El camión, el camión. ¡Oh! Que detrás de Paul no veo nada, tío. ¡Vamos! ¡Sí, hombre! Yo no veo, entre el fuego, que no veo nada. Y que frena un poco raro este coche. Sí, sí, sí. Y que se cara todo el rato, también te digo. ¿Esperamos? Sí. Nos hace de día todavía, ¿eh? Estamos ya, ¿no? Estábamos, ya? No. 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 ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡No te había visto! Un besito, un besito, un besito. ¡Un besito! ¡Gracias! ¡Qué locura, Dios! ¡Uh! ¿Veis? ¡Es increíble! Me corta el sonido y todo, ¿eh? ¡Mil caballos! ¡Este, el levo! ¡600, amigo! ¡600! ¡Ay, uh! ¡Qué justito! ¡Chico, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi, casi! ¡La confianza! ¡Uy, Víctor! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Que tenemos pista libre por aquí! ¡Qué buena! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, duro! ¡No! ¡Perdón, perdón! ¡Pues sí, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No pares! ¿Y Foto dónde está? Detrás, ahora estoy enseguida. ¿Se hace de día? ¡No es normal! ¡Ya era hora! Sí, sí. Aquí adelante creo que está el parking de antes. Sí, sí, sí. ¡Ah, no! ¡No es nada! ¡Así sí que mola, tío! ¡Uy! ¡La optimista! ¡No, no, no, no! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas ahí, Víctor? ¡No, no pensaba que había ola! ¡Ahí viene! ¡Latigazo! 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 ¿Seguro? Ya ves que estaba delante de toda la peña Ojo Buena Me faltan los intermitentes de De precaución Esos Los que tiene Víctor ¿Qué dices? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Turbo 60, 70, 80, 90 al 100 ¿Eso cómo lo haces? Con los números Ah, vale ¿Sabes qué diferencia hay de que pongo al 10? Buah, que se nota un montón, tío Buah, no tira nada De normal lo tenías al máximo, ¿no? Sí Qué pena, ¿eh? Porque molaría ahora de repente Claro, claro Modo turbo boost Es que hay mucho tráfico ahora, tío Aparta, aparta, aparta Hombre, 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 hombre Es que no sé ir, tío ¿Cómo que no sabes ir? ¿Voxer? ¿Sí? ¿Cambiamos de coche? Madre mía Falta que nos estén disparando, tío Parece esto el contra-strike Qué bonito es, qué bonito es, tío El M5 está muy guapo Como acelera, tío Pues pulo, ¿eh? Madre mía Mierda Yo no pensaba que íbamos a la izquierda Damos la vuelta Estos coches no son para ir Haciendo luego otro A mi me gusta más ir por aquí El de fotos no es para hacer eso Ni de broma, ya te lo digo yo El de sí, Víctor Luego ponemos el Land Ball Ostras Ostras Que locura de coche Wow ¿Dónde estáis ahora? Delante, ¿no? ¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis ahora? ¡Te voy a pasar, Víctor! ¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Delante? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis ahora? 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 ¿Seguro, eh? Sí, sí, cien por cien. ¿Y tú? Vale, vale. Yo también. ¿Seguro que no habéis pasado ni un peaje? ¿En este momento, no? No lo he metido por aquí. Peaje. Peaje ahora. Vamos a 250, 60, 70, 80. Uy, muro. Tengo que llamar a Maffre. Urgentemente. Hostia. Otra familia. Estás delante, ¿no? ¿Paul? ¿Delante? Vale. Víctor detrás. Vale, me adelanta. Viene el túnel, el puentecito. Este puente es brutal, ¿eh? Me he quedado en el corte. Me he quedado en el corte. Vale, a mitad del puente estoy. Ojo. Salimos del puente, ¿no? No salió ya el puente. Salimos del puente también. ¡Ostras! ¿Lo que me ha hecho el coche ahí? No os veo, ¿eh? Otro puente. Ah, mira, estáis aquí. No. Vale, ya estoy. Ahora sí. ¡Oto, perro! Nos hemos juntado en medio. ¡Mierda! Parece que vaya borracho, tío. Sí, sí lo parece con este coche. Ostras, ahora viene un estrecho. ¡Ostras! Ya estoy ahí. ¿Y Paul? ¿Dónde está? ¡No, Paul! ¡Ah, mira! ¡Qué cabrón! ¡Eh, eh! ¡Pero va! ¡Tírali! Mira, 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 ¡Oye! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum! Este coche tirará menos, pero es bonito, bonito. Bueno, también tira, ¿eh? ¡Ojo! ¿Sabes por dónde es? Uh, uh, cómo suena, ¿eh? ¿Los luces, Paul? Sí, sí, era yo, era yo Eh, 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 empujón Madre mía No miramos los televisores, eh Ah, sí, sí, joder, víctor, tío ¿Dónde estáis? ¡Eh, eh, eh! ¿Es un peligro, quién? ¿Yo? ¿Dónde estáis? ¿Dónde andas? Entrando túnel ¿Y vos? No, no, me matan, me matan, me matan, tío Estoy de ahí hasta la polla Esperadme, porfi, porfi, porfi Estamos esperando A ver, nos frenamos, nos lo movamos y ya vemos Esperad, esperad ¿Izquierda o derecha, tío? Eh, izquierda Seguro, eh? Sí Y en la siguiente también, eh Hasta luego Hasta luego, a ver cuánto le dura Adiós Adiós ¡Eh, eh, eh! ¡Hombre, hombre! Yo estoy delante Venía un coche Tenía un coche en mi carril, tío No, hombre Yo flipo, tío Va Va, hombre Qué bonita la imagen esta, eh ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! Antitráfico Hostia, se ha bugueo y todo Vol, tú también te la has comido, eh Vaya un mareda La copa de la copa del voto, tío ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Qué hijo de perra! ¡Tío! ¡Qué cerdo, tío! ¡Detrás del camión esperando que pasara un... ¡Qué cerdo, tío! Que estaba dando la vuelta porque... ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué cerdo es! Me ha salido de incógnito Pero ahora hacelo bien, tío Va, va, va Ya está, ya está Fuera guarradas ya, eh ¡Hombre! No me he dicho que fuera guarradas No, no, no ¡No! ¡Ay, que me voy para allá! El cruzadito Ojo, me pongo primero ¡Ah, que duele la carrera esto! Sí, claro, sí, 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 sí ¡Me acaba mal! ¡Otra vez! Es que... ¡Yo no te he tocado, eh! Ha sido tu coche, ¿no? ¡Mira, el karma! ¡El karma! ¿Cómo que anabicos? El karma Pero si te has cruado tú de carril Yo iba a ver mi puto carril Chicos, a ver si dejáis de darosla Y podemos, eh... A ver, a ver como viene ¡Hala puto, tío! ¡Ah, yo que he hecho ahora! ¡Ah, jajaja! Vamos a esperar a Pol otra vez Venga, voy a conducir Mira, perfectísimo Ha sido el bot ¡Ah, jajaja! El boto, tío Que me has sacado una foto con plan Y va a haber rompido ¡Hostia, hemos vuelto al inicio! ¿Qué dices? Vamos a hacer una... Una arrancada, tú Vale Ah, ¿que has pasado a largo, Víctor? Eh, pero sí, estoy... ¿Es el inicio? ¿Esto? Pero eso espero más adelante En un Baden Y por la izquierda Luis, tienes Baden para uno ¡Rá, vamos! ¡Raca, raca! Tenemos una recta Hacemos una arrancada Aquí, 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 aquí Ponemos el 3-1 3-1 ¿Eh? 3, 2, 1 Ya Mi coche no va Es que no tira No, no, no entran, no entran No, se van a matar, se van a matar Tío, ¿me digo que no entran? Sí, te lo siento Me digo como he entrado Jajaja Vale, ya no... Vamos a hacerlo bien, chicos Vamos a hacerlo bien, chicos A ver, a ver Cuídate Antes lo hemos hecho perfecto, tío Venga, vamos a hacerlo Ahora en serio, va, chicos Vamos a hacerlo bien, va Si no, no tenemos vídeo Se ha muerto Va, va, va ¿Dónde vamos? Venga, el niño con problemas de atención Pa'lante ¿Dónde estáis? Con el coche más ruidoso ¿Dónde estáis? Va, pa'lante, va, pa'lante Con un coche peor Yo también tengo un coche peor Ya estoy ahí, ya estoy ahí No, no, ahí estoy, ahí estoy Que van muy lentos, tío Eh, ya está el niño ¿Te has dormido, tío? Vale, estoy Uy Va, 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 chulos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? He ido a adelantar Por donde tú no estás atrevido No me dejan, tío Otra vez Víctor Sígueme, va Sígueme, va No Este trato es ideal, eh Es ideal para hacer esto No, menos frenas No, menos frenas Pero si no ha sido tú Yo, yo no te he hecho nada Yo no te he tocado Paul, ¿dónde estás? Adelante Estoy yendo a 50 por hora Yo también Puedo esperar Tira, tira Tira, tira ¿Y Víctor? Víctor, no sé Se ha perdido Estoy ya Víctor se pierde fácil Ya está Ya está Ya le ha liado Víctor Chome, ¿dónde vas, Víctor? ¿Dónde vas? ¿Las luces? La he controlado Otra vez La verdad es que estoy No, no, no No, pero es que eso No tiene sentido, hombre Ya Izquierda Izquierda Vale Uf Pero no queremos Hacer un piqueo No sé Aquí no se puede Ahora quiere ir a boxes Y volver Sí, vamos a boxes Va Yo quiero cambiar el coche A ver, voy a cambiar el coche Uh, mira, 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 mira Uh, esto sí que me gusta Este coche me encanta, tío Uf, este me encanta, eh Quita, hombre Quita, hombre ¿Dónde estáis? Ah, vale No, Paul, no Ellos dos han tocado, tío No, Paul me ha tocado a mí Ojo, ¿eh? Ahora Se ha ido fuera Se ha ido fuera Es que no te veo Te has ido fuera, ¿eh? Vamos a otra vez Vamos a otra vez Víctor, ¿qué haces? Buah, se muere No os peguéis No os peguéis ya, tío Ha venido el amor Ni me lo has visto, ¿no? Sí ¿Vas primero, Paul? Sí Voy a por ti ¿Qué dices? Bueno, no, 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 no lo sé La verdad Ahora mismo ¿Ya tienes algún? No, es depender del coche Oh, qué bonito Ya está Ya está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te mato Venga, chicos Sí, sí, sí Venga, cracks Un placer Nos hablamos Gracias, Paul